Súbeme la radio Traime la radio Súbeme la radio, quenta mi canción Siente el rango que va subiendo Traime la radio, quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, quenta mi canción Siente el rango que va subiendo Traime la radio, quenta mi canción Siente el rango que va subiendo Traime la radio, quenta mi canción Siente el rango que va subiendo Ya no me importa nada Mi vida ni la hora Si he perdido todo No me sé si no me lo pasó Yo juro que te pienso Hago el mejor intento Lo que pasa y no Pude ver la furia y yo voy volando Si llega la noche y tu no te estás fuera No me importa nada Mi vida ni la hora No me importa nada Lo que pasa y no me lo pasó No me importa nada No hay que tomar humor, no hay que tomar humor Deborrar nuestra historia, a su salud cariño No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver No hay que ver, no hay que ver Si sube el barrio, que esta es mi canción Y sienta lo que va subiendo Traeme el amor, que quita el dolor Vamos juntos, peor el sol Si sube el barrio, que esta es mi canción Y sienta lo que va subiendo Traeme el amor, que quita el dolor Vamos, que hablo en tu ex A no de la buena, te recuerdo que se tenga amor No me digas que te salga el de frío Le doble, me doble, me doble Traeme el amor, que quita el dolor Y te lo vete, veo lo siento Yo no te miento, todo aquí no te espero Sabes que te quiero, no sé qué decir Yo no te miento, todo aquí no te espero Sabes que te quiero, no sé qué decir Súbeme el rayo que esta es mi canción Siente el rato que va subiendo Ay me원 que quita el olor Vamos a romper la lucha y el sol ¡Súbeme el rayo que esta es mi canción! Siente el rato que va subiendo Ay me원 que quita el olor Vamos a romper la lucha y el sol Súbeme el rayo o alternativo ¡Suscríbete al canal!